¿Qué hay, chicos? ¿Pero qué? ¿Por qué tu ropa está llena de papel de baño? ¿Papel de baño? Esto es 100% Harold. 100% de... No hay papel de baño, así que tuve que usar el bidet. No hay bidet en ese baño. ¡Mi lavamanos! ¡Ya no importa! Encontré un poco. ¡Oye! ¡No! ¡Oh, wey! ¡Detente! ¡Espera! ¡Algún día les enseñaré! ¡Algún día les enseñaré a todos! ¡Harold es fuerte! ¡Harold es poderoso! ¡Harold es... ¡Harold! ¡Dime qué hiciste! ¡Estaba deshaciendo de mis músculos! ¿De tus qué? ¡Esto va a explotar! ¡Todos fuera! ¡Ah! ¡Mi escuela! ¡Mi auto! ¡Celebremos! ¡Es un milagro! ¡No tendremos que volver a la escuela! ¡Bienvenidos al aula en línea, niños! Lo siento, chicos, pero tal vez la escuela en línea no será tan mala. ¿No, Chef? ¡Chef! ¡Chef! ¡Se silenció a sí mismo! ¡Dele clic al micrófono y hable! ¡Que solo porque estamos en clase en línea no habrá problemas! ¿Qué? ¿Estaba en silencio? ¡Sí! Me gusta estar en una compu... ¿Me congelé? Lo siento, estoy sentado afuera de una estación de gasolina. ¡Oh, sí! ¡El aprendizaje en línea es genial! ¡Todo esto es culpa de Harold! ¡Harold es de lo peor! ¡Ven hecho, Harold! ¡Cuánto falta para la merienda! ¡Una rata se robó mi jugo! Muy bien, cálmense ahora. La buena noticia es que el Consejo Escolar nos ha elegido para probar un nuevo sistema de realidad virtual. Así que tomen sus controles y pónganse sus visores de RB ahora. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Es como la vida real! ¿Lo están viendo, niños? ¡Gran búpido! ¡La RB está en 2020! Pues creo que es asombroso. ¡Esto será como la escuela normal! ¿Quieres decir que Harold fingirá ser un musculoso de realidad virtual aquí también? Es probable. Muy bien. Muévanse usando el control hacia adelante y hacia atrás. Lo verán. ¡Es casi como un videojuego, Chef! ¡No tienes que explicarlo! ¿Cómo controlo el... ¡No puedo frenar mi... ¡Relája los pulgares, Cody! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 En fin... ¡Duncan! ¡Se nota que no estás en clase! ¡Ponte el visor de nuevo! ¡Ay, viejo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hora de la merienda! Así que teclearé el comando de la comida. ¡Ah! ¡Zanahorias digitales! ¡Virtualmente deliciosas!